Yo, Maxi, te recibo a vos, Ceci, como mi esposa, y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote todos los días de mi vida. Oh, I can't do the wrong thing, I hurt all my feelings, you gotta keep it kind, you make it a mean, why? Oh, why? Oh, why? Shame for where to be the same. But I need you to be better than me And you need me to do Better than you And you need me to do Better than you But I need you to be better than me La verdad que estos son uno de los días más lindos de nuestra vida y lo vamos a recordar por siempre. Gracias. 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 Gracias.